Los días 28 y 29 de agosto se desarrollará el Pará Nacional de 48 horas con toda la fuerza y unidad del Magisterio colombiano. Los objetivos centrales de esta jornada son la defensa de la vida, el derecho a la salud con dignidad para el Magisterio colombiano, fortalecimiento y defensa del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales, materializar la reforma constitucional al CGP para garantizar un aumento real y progresivo de los recursos, a exigir el cumplimiento cabal de los acuerdos pactados con el Gobierno Nacional, que incluye el respeto a los ascensos de los docentes. En Valledupar y el Departamento del Cesar, la Asociación de Educadores, Aducesar, tiene programadas las siguientes actividades. El día 28 estaremos haciendo asambleas municipales en cada municipio, y aquí también en Valledupar. Y el día 29 vamos a realizar dos grandes tomas, la toma de Aguachica y la toma de Valledupar. Ese va a ser un gran día del Magisterio que va a salir a la calle a exigirle al Gobierno Nacional, a la Fideprovisora y al Ministerio de Educación que cumplan los acuerdos firmados con FECODE referente a la salud. Hoy el Magisterio colombiano se está muriendo en la puerta de las clínicas y de los hospitales porque no nos están dando las citas, no nos están dando la droga, no hay remisiones, no hay hospitalizaciones, no hay cirugía, no hay nada. Hoy los maestros estamos en crisis en la salud. Entonces por eso el 29 saldremos a la calle con toda la fuerza a exigirle al Gobierno Nacional que le responda al Magisterio colombiano por la salud. Seguimos caminando aquí en el barrio 7 de Agosto, un barrio muy querido de todos los vallenatos, un barrio que tiene muchas necesidades en el tema de los prediales, toda la comunidad está afectada, hay que hacer una revisión minuciosa porque la capacidad de pago no la tienen, la gente se ha empobrecido, no hay empleo, hay muchas mujeres desocupadas en las casas que no tienen oportunidades de emprendimiento. Le vamos a ofrecer a Valledupar a 2.190 mototaxistas la capacidad de ser emprendedores, pero va a haber una franja importante de 3.800 mujeres que van a tener las posibilidades de hacer emprendimiento para que tengan ingresos, esas madres cabezas de hogar. Y además vamos a revisarle para que haya facilidad de pago al predial que está afectando al 7 de Agosto.